¡Suscríbete al canal! También es un marcador secreto, así que el marcador Chomic está este, pero luego está otro, hay otra versión. Vamos aquí y ponemos la contraseña, a ver que la tengo aquí apuntada, hay que poner no, no art here sorry, creo que era este código y le damos a enter, no, no, parece este código no era, ah no, era no art here sorry, vale, creo que era este sí, no art here sorry y nos lleva a it's secret, que aquí tendremos este mapa. Aquí de hecho podemos conseguir también esta medalla secreta, que bueno, pues es una medalla secreta, ahí la veis, pero no nos interesa, aquí hay una zona donde nos podemos ir en una esquina, es esta esquina de acá, aquí. Y vamos a tener que encontrar los Chomics que están escondidos por el mapa, vámonos aquí y ahora tendremos que pasarnos este parkour de acá, así, vale, vamos a pasárnoslo, que también no es muy difícil, vamos por acá, esto es lo que más cuesta, por acá, vale. Hay bastante gente intentando conseguir, es una medalla secreta y os digo que, bueno, pues está bastante bien, es la que está en la portada, así que vamos a saltar esto, vamos a saltar esto, aquí, a ver, tenemos que saltar esto aquí, tenemos que saltar esto acá, vale, cuidado que casi me da aquí, vale, aquí saltamos, vale, he muerto. Pues bueno, aquí no veis, si veis esto de arriba, aquí básicamente tenemos que encontrar los Chomics, creo que son 3 o 5 creo que eran Chomics, así que están ocultos por el mapa, ahora no me lo paso, aquí están ocultos, no sé si por aquí también se puede subir o para qué es esto, pero por aquí en el mapa están ocultos, tenemos que encontrar, mirad, ahí tenemos uno, no sé si lo veis que está en esta caja, aquí tenemos uno. Bueno, tenemos que encontrar, tenemos que tocarlos y encontrarlos, así que los encontramos y ya nos lo daría, aunque ponía son 15, fin de mini Chomics, tenemos que encontrar 15 y si encontramos los 15 que están ocultos por aquí, nos daría el Chomics, así que esto, pues básicamente sería pasarnos el parkour, aunque ahora no me lo paso, y intentar pasarnos esto de acá, que sería, bueno, pasarnos, encontrarlos todos, que pueden estar por arriba, están ocultos, así que eso ya os lo dejo a vosotros, pero bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribirse si no lo estáis, y eso es todo, adiós. Gracias. 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 Gracias.